El presidente Reque Peña Nieto participó en la 58 Semana Nacional de Radio y Televisión. El primer mandatario habló de los avances en el sector con la reforma de telecomunicaciones y uno de ellos es la nueva cadena de televisión abierta, Imagen Televisión. También derivado de esta reforma, el 17 de octubre pasado inició operaciones la tercera cadena nacional de televisión abierta que incrementa la competencia en el sector y amplía la oferta de contenidos. Felicito a Grupo Imagen que ahora se incorpora en esta como nueva cadena de televisión. Peña Nieto dijo que el gobierno federal defiende la pluralidad de ideas como un derecho de los mexicanos y reconoció la labor de la CIR para garantizar la libertad de expresión.